El torneo Villa de Calamocha de fútbol atraía a más de 15 equipos al Polideportivo Municipal de Calamocha. Varios equipos comarcales y de fuera de la provincia se vieron las caras en este torneo, que ya va por su decimotercera edición. Han participado 15 equipos, 11 en categoría living, 4 en categoría infantil. Destacan la participación de equipos de la zona como fuese en Calamocha, en categoría living infantil, el Daruca también en categoría living infantil y el Monreal también en categoría living infantil. Cabe destacar la gran actuación de los equipos comarcales como el Calamocha o el Monreal, que quedaron en muy buena posición en ambas categorías. Destacar la buena participación de los equipos de Calamocha, porque el Calamocha de categoría infantil se alzó con el título y en categoría infantil el Calamocha quedó segundo. Entonces una participación de los equipos de la zona muy buena. Un poco ya la gran afluencia de público a los partidos, sobre todo al final de la tarde cuando ya bajó un poco la temperatura. Y bueno, fue la verdad que hizo que tanto los chavales que estaban jugando como el público disfrutasen de una tarde muy buena de fútbol. Este torneo convoca cada año a más equipos que vienen a nuestra comarca a pasar un agradable fin de semana disfrutando de una jornada de fútbol. Gracias. 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 Gracias.